Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de nuestro clip informativo del lunes 12 de febrero. En las próximas horas será extraditado Moisés Camilo Andrade Guevara, capturado en Perú, sindicado de ser uno de los responsables del asesinato de Carlos Martínez, agente del CTI, ultimado a bala el 23 de octubre del 2023. El alcalde Ernesto Orozco firmó un contrato con la diócesis de Valledupar para atender la población educativa del municipio y del corregimiento de Villa Germania. Arranca esta semana con la operación de la diócesis de Valledupar de los megacolegios César Pompeyo, Ricardo González y Andrés Escobar, asimismo el colegio de Villa Germania. Un hombre y una mujer perdieron la vida en medio de un accidente de tránsito registrado en carreteras del municipio de Tamalameque César. Como Katherine Gómez y William Saucedo fueron identificados las víctimas, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta cuando chocaron contra un vehículo similar. ¡Viva la justa lucha central de las trabajadoras! ¡Que viva, que viva, que viva! Aquí, a las afueras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Madres Comunitarias, protestaron por la falta de contratación en los Centros de Desarrollo Infantil CDI, por lo que se han visto afectados 4.000 niños en la ciudad de Valledupar. Actualmente, a partir del mes de diciembre, del 21 de diciembre, el servicio fue suspendido. O sea, nuestros niños y niñas no están recibiendo la debida atención. Y, por ende, los trabajadores estamos sin contrato. Mi hija tiene 4 años y se ve afectada porque no puede entrar a clase, porque no han contratado todavía. Desde diciembre están que contratan y nunca contratan. Entonces, no puedo trabajar porque no tengo con quién dejarla. Y se me veo afectada porque necesito que mi hija entre a clase para que ella pueda estudiar. El Alianza FC no levanta en condición de local. Esta vez cayó dos goles por uno ante el Deportivo Pereira en un partido pasado por polémicas. El tema de que tenemos que ver más sólidos defensivamente. Es un equipo que está recibiendo mucho gol. Hace goles, pero está recibiendo mucho gol. Es un aspecto que tenemos que revisar. Y más, que son después de pelota parada. Es un tiro de esquina que juegan en corto rápido. Y nosotros miramos. Y otro, una transición que ya nos ha pasado. Un adulto mayor identificado como Daniel Aguilar León, de 61 años, murió tras caer al suelo luego de una riña a las afueras de un villar en el municipio de Pueblo Bello, Cesar. La industria de dulces momentos, tortas negle, abrió una nueva sede en el municipio de La Paz. Negledis García, propietaria de Tortas Negle, recibió un reconocimiento por parte de la Asamblea del Cesar por su labor empresarial. Estamos dando la apertura a nuestro quinto punto de venta y el primer punto fuera de Valledupar. Entonces, para nosotros es un logro, un sueño hecho realidad, porque con esto inicia la visión de expansión que tiene la industria del dulce sabor hacia los diferentes municipios y otras ciudades de Colombia. Con masiva y activa interacción de todos los sectores sociales, se cumplió la primera mesa de participación ciudadana en la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Estamos accediendo a la oferta nacional. Ayer nada más conversábamos con la ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio y poníamos sobre la mesa el deseo de consolidar los recursos del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Valledupar. Pero también asumíamos el deseo de construir a productos y alcantarillados para muchos municipios del Departamento del Cesar. En medio de un atentado en el barrio La Nevada de Valledupar, un hombre identificado como Jesús Orlando Guerrero fue herido a bala luego de ser abordado por dos sujetos quienes le dispararon en el rostro. Debido a esto, fue llevado al Hospital de La Nevada y posteriormente a la clínica Laura Daniela. Según el reporte de las autoridades, alias El Pollo y alias La Araña serían los responsables de este suceso. Un funcionario de la Procuraduría General de la Nación fue capturado luego de estar presuntamente involucrado en un caso de abuso sexual, lesiones personales y simple secuestro contra su expareja sentimental. Dos hombres fueron gravemente heridos tras ser baleados en la Troncal del Oriente en jurisdicción del Copey Cesar. Se trata de Rubén Miranda y Julián González, quienes se desplazaban en motocicleta cuando fueron sorprendidos por dos individuos quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Un trabajador de la empresa Drummo murió luego de sufrir un accidente de tránsito en carreteras de la Agua de Ibirico. El hombre fue identificado como Oscar Julián Rojas, quien se dirigía al municipio de Codazzi cuando perdió el control de su vehículo y chocó fuertemente contra un árbol. ¡Suscríbete al canal!